Buenas tardes y gracias por esta introducción tan hermosa. Me siento muy agradecido por tener la oportunidad de ser parte de este seminario. Hay veces que yo mismo no lo puedo creer que tengo 56 años y he estado en el sector de la salud más de 30 años. Comencé mi carrera trabajando en un hospital de rehabilitación. La mayoría de mis pacientes tenían más de 50 años, lo cual ahora los tengo yo. Y muchos de ellos estaban hospitalizados por diversas disfunciones, cirugías, ataques de corazón, hemorragia cerebral. Y parte de mi trabajo era leer la historia médica antes de la evaluación inicial. Y pronto me di cuenta que aunque muchos de mis pacientes estaban hospitalizados por algo específico, también tenían una lista de problemas de salud secundarias. Por ejemplo, muchos de mis pacientes estaban demasiado sobrepeso. Muchos de ellos también tenían alta presión, degeneración de articulaciones, huesos frágiles, deterioro cognitivo, todo lo cual le afectaba la movilidad, así como su independencia. Y no tardé mucho en darme cuenta que esos eran los problemas de salud que afectaban a la mayoría de las personas a medio que envejecemos. Y me acuerdo que a los 25 años comencé a investigar cómo combatir esos problemas de salud antes que me afectaban a mí. Ahora, antes de seguir, quiero platicar que normalmente yo no promuevo suplementos naturales porque muchos de ellos les faltan los estudios independientes para verificar qué tanto funcionan. Sin embargo, cuando busqué los archivos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, me sorprendí encontrar 28 estudios revisados, incluyendo 7 de ellos sobre el cáncer. Y cuando me di cuenta que hay más de 4,000 doctores y profesionales de salud que son consultores registrados con la Advantage, me sorprendí. En los próximos minutos voy a compartir solamente un poco de la información relacionada con los distintos protocolos de la Advantage. Voy a empezar con un reportaje de investigación que salió en el canal de ABC Primetime con el reportajero John Quiñones y otro que salió en el canal de Univision. ¿Te gustaría tener una oportunidad para regresar el tiempo con solo unas cuantas pastillas? ¿Quién no lo quiere? Bueno, pues esto ya no es una sola ciencia ficción, sino una posibilidad científica. Un gran avance, como yo lo descubrí por experiencia propia, puede haber una forma para disminuir los años, al menos internamente. Admitamos que esto está a la vuelta de la esquina, pero algunos científicos se preguntan si una nueva pastilla que yo tome puedo ofrecer una vida más larga. No parecería ser la fuente de la juventud, pero dentro de este edificio insignificante estoy a punto de convertirme en parte de un experimento emocionante, una clase de conejilla de indias. Estoy aquí en la Universidad de Colorado en Denver para conocer al Dr. John McCord, un científico con mucho renombre a nivel mundial. Algo muy emocionante lo que usted ha encontrado, ¿no? Sí, estamos muy emocionados por esto. Su más reciente investigación podría muy bien desentrañar el misterio del envejecimiento en sí. A través de las décadas de experimentos, podría tener el potencial para añadir años a las vidas de las personas y posiblemente prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes y enfermedades del corazón. Todo se centra alrededor de esta pequeña pastilla amarilla y para mí, inicia con un análisis de sangre. Ellos quieren checar mis niveles de algo llamado T-Bars, lo cual es un indicador aproximado de la edad actual de una persona. T-Bars puede identificar una condición conocida como estrés oxidativo, una especie de medición del desgaste de nuestros cuerpos. El estrés oxidativo, algo similar al oxidamiento de un motor, no es algo bueno. Malo para el cuerpo. ¿Provoca enfermedades? Provoca enfermedades y causa un mal funcionamiento del organismo, provocando lo que llamamos envejecimiento. Es una progresión lenta en el incremento del estrés oxidativo. Esa es la principal característica bioquímica del proceso de envejecimiento. El problema de envejecimiento comienza con los alimentos que comemos que nos aportan energía. Cuando esas células procesan esa comida, dichas células liberan al mismo tiempo toxinas químicas. Son las que tú conoces como radicales libres y reaccionan con todos los componentes de nuestra célula, literalmente bombardeándolas millones de veces por segundo, dañando todas nuestras células. El resultado, estrés oxidativo y todos nosotros lo tenemos. El cuerpo contraataca con un sistema de defensas. Produce dos enzimas antioxidantes, catalase y superóxido de ismutasa, cuya función es la de eliminar los radicales libres antes de que estos perjudiquen nuestras células. Pero a medida que tenemos más edad, algunos de estos radicales libres o enzimas causan estragos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las vitaminas antioxidantes como la C y E los reducirían, pero no en realidad. Desde hace unos cinco años, hemos visto que no son herramientas lo suficientemente buenas, no son suficientemente poderosas. Pero esa pastilla, él dice, es lo suficientemente poderosa. De hecho, mucho más poderosa. Después de tomarla, me acabo de convertir en parte de un experimento científico histórico. Se llama protandim. Y las pruebas, tanto como ratones como en humanos, han mostrado que aceleran la producción de estas enzimas benéficas en nuestros cuerpos. Entre más enzimas, menos radicales libres. Si eso nos conducirá a una vida más larga, es algo que aún es desconocido. Todo lo que sabemos es que esta preparación disminuye el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, al igual que el envejecimiento, no es una enfermedad, pero es algo que acompaña y está ligada a muchas enfermedades. ¿Ha usted descubierto la fuente de la juventud? No lo diría de esa forma, pero quizá hemos descubierto algo que nos dirá mucho más acerca de cómo envejecemos, qué pasa bioquímicamente y posiblemente cómo retrasarlo. Aquí pueden ver la relación con la edad. Normalmente el estrés oxidativo medido por las T-bar se incrementa con la edad, pero en las pruebas del Dr. McCord, tomando solamente una pastilla de Prodantum diariamente, invierte esa tendencia para cualquier persona de cualquier edad, aún para personas de 80 años de edad. Todos ellos son reducidos a un nivel de estrés oxidativo que alguien podría esperar en un recién nacido o un niño. ¿Regresará a los niveles de estrés oxidativos de un niño? Suena demasiado bueno para ser real, pero ¿Prodantum funcionará conmigo? Bueno, quizá. Ha salido a la luz que hay algunas otras evidencias prometedoras que respaldan los descubrimientos del Dr. McCord. Esa evidencia viene de los ratones que están diseñados genéticamente para producir más catalase, una de las enzimas que el protandim incrementa. El investigador, Dr. Wallace, de la Universidad de California, nearby, dice que tuvo un efecto muy notorio. Hemos encontrado que, de hecho, ellos viven alrededor de un 20% más, lo cual representa alrededor de una quinta parte de nuestra vida. Él cree que con mejores técnicas, la vida humana eventualmente puede ser más larga también. Podríamos estar en posibilidades de incrementar la vida de un mamífero en un 50%, y, por supuesto, si ese fuese una vida humana, podría estar en el rango de 130 o 150 años. La evidencia científica existe. Las piezas parecen tener sentido. La pregunta es, ¿esto puede convertirse en algo que los humanos podrían aprovechar? Entonces, ¿qué hay en esta pastilla de increíble? Bueno, actualmente sus raíces son muy humildes. Protandum es una combinación de cinco plantas, algunas que usted ya conoce, té verde y cucurma, una especie utilizada en la cocina hindú. Otras, como la vitania somifera y selibum marianum, son más exóticas. La humanidad tiene una larga historia usando cada uno de estos ingredientes. Ellos han sido utilizados frecuentemente en la medicina tradicional de la India, China, y muchas otras culturas, en algunos casos, por siglos y siglos. Entonces, la curativa ancestral oriental y la moderna medicina occidental podrían muy pronto estar trabajando juntas. El alto estrés oxidativo está asociado no solo con la edad, sino también con cientos de enfermedades. Está en el centro de muchas enfermedades. Enfermedades del hígado, diabetes, emfisema, asma. He estudiado todas estas. Derrames cerebrales, ataques cardíacos. ¿Aún enfermedades mentales? Sí. ¿Depresión? La enfermedad de Alzheimer, depresión. Pero, ¿qué hay acerca del viejo verdugo de todos, el envejecimiento en sí mismo? Bien, todo se refiere al balance entre los antioxidantes buenos y aquellos radicales libres tóxicos. Si nos pudiéramos ir hacia atrás, podríamos reducir algunos de los aspectos malos del envejecimiento, porque mi piel es diferente a la de un bebé, por ejemplo. Esa es una parte muy obvia del proceso de envejecimiento. ¿Esto previene las arrugas? Bueno, usted no quiere creer falsas expectativas, pero podría prevenir las arrugas. Siempre es posible. ¿Pero qué hay acerca de mi progreso? Después de casi dos semanas ahora, es tiempo de conocer mis resultados. El Dr. McCork calcula los números. El resultado, mi nivel de estrés oxidativo ha disminuido dramáticamente. 45% es excelente. Solo miren mis resultados en la gráfica, antes y después. Lo que he extrapolado, es el nivel que verías en un bebé recién nacido. ¿Hemos regresado el reloj? Bueno, quizá no por fuera, pero muy en el fondo de mis células sí. Por supuesto. ¿Usted me sugeriría que yo continúe tomando ese suplemento? Por supuesto. Irónicamente, respirar y comer es lo único que el cuerpo necesita para envejecer y desarrollar enfermedades degenerativas. Sin embargo, los expertos aseguran que un avance científico que ya está disponible podría demorar el proceso de envejecimiento y hasta detener enfermedades degenerativas. Cristina Godoy nos informa. Un proceso metabólico entre radicales libres y las células lo conoce la ciencia moderna como estrés oxidativo, reacción que según expertos está ligada a cientos de enfermedades. El envejecimiento de la piel y enfermedades cutáneas también podrían ser una consecuencia del estrés oxidativo. Se conoce como protandim y es un suplemento nutricional que funciona como un activador intracelular que restablece la capacidad antioxidativa, eliminando los radicales libres que promueven las enfermedades. También el producto viene en crema para trabajar el órgano externo, la piel. Tienen la facultad de producir unas enzimas como son la glutatión peroxidasa, otra se llama catalasa y otra se llama superóxido dismutasa, que son tres enzimas muy importantes que limpian el cuerpo de adentro hacia afuera. El envejecimiento acelerado de la célula, eso significa prevención a nivel celular para todas las personas. Pero ¿por qué los médicos no la ofrecen a sus pacientes? La mayoría de los médicos no saben esto, tengo que ser bien sincero, y muchos de los especialistas y colegas y hechos trabajadores que investigan no están muy familiarizados con este tipo de tecnología. Después de ver un video con información relacionada al NRF2, el doctor Francisco Aguirre opina. También me gustaría saber más qué son los resultados de los estudios que han hecho y que se ha visto. En Sacramento, Cristina Godoy, Univisión. Cuando se emitió esos reportajes, LiveVantage era una pequeña empresa de biotecnología cotizada públicamente en Nasdaq. Sin embargo, poco después de esos reportajes, universidades de los Estados Unidos y de otros países empezaron a estudiar Protendim a relación con cualquier área de estudio que ellos estaban enfocados. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Louisiana, en conjunto con la Fundación de Cáncer de Piel, descubrió que Protendim en su forma tópica reducía la prolificación de melanoma cutánea un 57%. La Universidad John Hopkins realizó un estudio similar sobre cáncer del pulmón. La Asociación Americana del Corazón publicó un artículo de 26 páginas en la revista Circulación sobre sus efectos a la salud cardíaca. Y como mencioné anteriormente, el Instituto Nacional de Envejecimiento, que es parte del Instituto Nacional de Salud, estudió Protendim durante 10 años. Por favor, permíteme hacerle una pregunta. ¿Por qué creen que los Estados Unidos pensó que este producto era lo suficiente importante para estudiarlo por 10 años? Ahora me imagino que algunos de ustedes estarán pensando que si el NRF2 es tan poderoso, ¿por qué las compañías farmacéuticas no lo están investigando? Fíjese que sí lo están haciendo. Hace varios años, la compañía farmacéutica Biogen gastó más de 100 millones de dólares desarrollando un medicamento de NRF2 llamado BG12, ahora conocido como TECFIDER, para tratar la esclerosis múltiple. Y durante sus ensayos clínicos, lo compararon con otros productos, incluido Protendim. Al fin del estudio, concluyeron que Protendim era el inductor más potente y, por lo tanto, podía ser más adecuado como estrategia terapéutica. Tenga en cuenta que yo no estoy diciendo que esto debe ser para tratar, curar o mitigar ninguna enfermedad. Simplemente estoy leyendo la investigación tal como la encuentro. Y cuanto más investigaba yo, más emocionada me sentía al respeto y comencé a compartirlo con otras personas. Por ejemplo, quiero presentarles un caballero llamado Jorge. Jorge es el esposo de una cirujana local. Y quiero que noten lo que sucedió antes de comenzar a tomar Protendim, dos meses después, y luego las tres veces de estar tomando Protendim. Y este es solamente un ejemplo de los muchos que he visto durante los años. Y sí, aún Jorge todavía tiene esa enfermedad, pero según la esposa, su calidad de vida ha mejorado significativamente y es suficiente para cualquiera. Lo bueno es que LiveVantage ha tomado esa misma tecnología de NRF2 y lo ha aplicado a varios otros productos. Desafortunadamente no hay suficiente tiempo esta noche para revisar todos los productos, pero voy a enfocar en algunos de mis productos favoritos disponibles en los Estados Unidos. Por ejemplo, Axio es la activación del NRF2 para el cerebro. Y cuando yo aprendí de este producto, pensé que si este producto hace lo que dicen, tal vez ayudaría a mi hijo Seth. La historia de Seth es notable, ya que a los siete años se cayó y se lastimó el cerebro gravemente, resultando que le tuvieron que poner en el sistema de clases especiales por ocho años. Comencé a darle NRF2 y Axio y en cuatro meses le promovieron a clases regulares. Para cuando se graduó de la escuela secundaria, estaba en clases avanzadas recibiendo crédito universitario. Ahora está estudiando ingeniería mecánica y trabajando en sistemas de propulsión a chorro para la fuerza aérea de los Estados Unidos. Esta siguiente foto me la envió un amigo que es doctor en Arizona que se llama el doctor Brett Brimhall. Creo que esta foto es de su sobrino. Noten la escritura a la izquierda antes de tomar NRF2 y Axio. Al lado derecho es la escritura a mano después de estar tomando el NRF2 y Axio después de como unos dos o tres meses. Como terapeuta que trabaja en pediatra, entiendo que la escritura a mano es buen indicador del nivel de organización del cerebro de un niño. Así que nos emocionamos mucho por esto y comencé a investigar si había manera de medir cuantificablemente las mejoras en el cerebro. Y estoy muy agradecido con el doctor Jeffrey Fanning, un neuropsicólogo y consultor de LiveVantage en Arizona, que nos mentoreó y nos ayudó a desarrollar el departamento de neuroplasticidad en nuestra clínica. Ahora podemos realizar estudios de mapeo cerebral con un eletroxenfalograma para medir las mejoras en los patrones eléctricos del cerebro. Por ejemplo, si observan las imágenes a la izquierda, verán todos los colores, naranja, amarillo, rojo. Eso representa disfunción en los patrones neuroeléctricos del cerebro. Y el lado derecho representa cómo ha mejorado después de estar tomando NRF2 y Axio por tres meses. Ahora, el siguiente producto que les quiero compartir es el activador de la hormona GLP-1. Muchas personas están familiarizadas con las inyecciones de GLP-1 que requieren una receta médica y inyecciones regulares para que funcione. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que yo refiero es la reactivación de la capacidad de su cuerpo a producir GLP-1 para ayudarte a lograr las metas de control de peso. Lo bueno es que como su cuerpo lo produce, su cuerpo sabe exactamente cuánto necesita y no tiene todos los efectos secundarios negativos. Además de los resultados sobre el control de peso, GLP-1 también ayuda a combatir los antojos incontrolables. Curiosamente, GLP-1 también ayuda a aumentar niveles de energía, mejor enfoque mental y mejor utilización de la insulina. Hay muchos beneficios con el GLP-1, pero encuentro yo que la mayoría de las personas están más interesadas en las capacidades rápidas de pérdida de peso. Uno de los desafíos que enfrentan las personas después de perder peso rápidamente es que la piel no es capaz de contraerse lo suficiente rápido, resultando en piel flácida. Para abordar ese problema, Live Vintage tiene un sistema de reactivación de colágeno que utiliza quinoa roja, ruby y otros compuestos naturales para activar los genes de GM-1, KRT-1 y KRT-10, con el fin de aumentar la producción de colágeno en su cuerpo el 500%. A combinar GLP-1, NRF-1, NRF-2 y colágeno, la idea es no simplemente perder peso, sino estar saludable. Yo tengo 56 años y peso lo mismo que cuando tenía 25 años. Mi cintura es exactamente la misma que hace 30 años. ¿Cuántas personas conocen que puede decir eso? Y por favor, no me malinterpreten. Yo no digo eso para presumir o albenduzar a nadie. Yo entiendo la lucha. Cuando tenía más o menos 35 años, mi peso aumentó casi 60 libras y pesaba 214 libras. Mi cintura era casi 40 pulgadas y mi porcentaje de grasa corporal superaba el 40%. Yo mismo me sentía mal saludablemente y perder ese peso fue uno de los desafíos más difíciles que he enfrentado. Y parecía que me tardó una eternidad. Estoy muy agradecido que hoy en día que Live Vintage lo hace mucho más fácil para que las personas alcancen sus metas de control de peso, densar la piel, reducir el estrés oxidativo dentro de las células y mejorar su salud en general. Y con eso voy a tener que concluir este seminario porque se me ha acabado el tiempo. Hay mis información, pero no he tenido tiempo de explicarlo. Pero por favor, ponte en contacto con la persona que le compartió este seminario. Hazle preguntas sobre cuáles de los protocolos adaptan mejor a sus objetivos de salud. También, para los que le interesa, pregúntale cómo puede ser que sus productos sean pagados a través del programa de reembolso. Quiero darle las gracias por compartir una parte de su día con nosotros. Pase muy buena noche y chao.